Ha transcurrido poco más de un mes desde que la Junta Provincial de la Cruz Roja presentó la campaña denominada Ahora más que nunca Donar tu moneda cuenta, proyecto ejecutado con el propósito de que la ciudadanía aporte económicamente para el financiamiento del trabajo que diariamente realiza esta institución. La Cruz Roja no es de una institución o no pertenece o tampoco recibe presupuestos del Estado, tampoco de ningún ministerio, autogenera sus propios recursos. ¿Cómo autogenera esos recursos? Bajo la venta de servicios, servicios de laboratorio, de terapia física, de odontología, optometría y de capacitación. Según relata Flores, la campaña ha tenido una buena acogida entre los ciudadanos. Las personas van conociendo a su Cruz Roja, ya van empoderándose de la Cruz Roja. Ya estamos sobrepasando las 100 personas que se han sumado. Tomemos en cuenta que el valor mínimo es de 3 dólares, unas lo están haciendo con ese valor mínimo y otras personas ya depende la voluntad y su cooperación hacia la Cruz Roja, son montos un poco más altos. Sumarse a esta iniciativa implica que los ciudadanos llenen un formulario en el que acepten el descuento mensual de sus cuentas bancarias o tarjetas de crédito, el valor que deseen aportar. Así la Cruz Roja podrá mejorar sus proyectos y servicios. Ayuda humanitaria y lo que es programas de salud en los dos aristas. ¿Cómo es la ayuda humanitaria? Ya se cuenta con una bodega estratégica. Lo que queremos es ya implementarla, por ejemplo, o dotarla, como sería en este caso, lo que es con kits de aseo, de limpieza, de cocina también. Y ya también estamos trabajando con las madres adolescentes embarazadas. Estamos trabajando con 27 madres adolescentes embarazadas y lo que es apoyo psicosocial, nutrición, cuidado del bebé. O también se puede hacer donaciones directas en cualquier banco depositando en la cuenta a nombre de la Cruz Roja. La campaña es permanente. Estamos confiando en nuestra Cruz Roja, en la Cruz Roja de todos y que se sumen a esta campaña, que se sumen a la confianza que cada uno de los voluntarios genera hacia la colectiva. Con imágenes de Edith Mafla, en Ibarra, Paolo Ponce, Prisma Informativo.